episodio del juego muy buenas chicos cómo están vamos a comenzar el capítulo 3 mío yo de recién bien y venga el rey de nubal dice a su madre cuánta plata tiene eso que el jueves te pasaré el juego bien aunque pásamelo antes que es para que lo baje con tiempo corto venga en resumen ella es el capítulo 3 se llama no tiene nombre vale no tiene nombre vale aquí yo lo avales el satélite se me dio bien chicos llegamos al pasamos lo que es el pueblito este del valle vale en salimos de aquí en el segundo capítulo encontramos al bonero y obviamente llegamos aquí está a la casita del alcalde vale obviamente lo volví a hacer porque obviamente si encuentran algunas cosas distintas es porque obviamente lo volví a hacer no por tener mejor armamento sino porque precisamente habían cositas que este como se llama que como decirlo que me había dejado vale y otras cosas que pues básicamente no se grabó más que nada no porque no se grabó bien el capítulo y ya de hecho sé por qué no se grabó porque el teclado lo puse debajo del del cómo se llama del control entonces debajo el control de cierta manera se quitó la que el juego de tensión lo conoces detención me suena pero no recuerdo vale entonces tenemos por aquí cositas tenemos la pistola granadas podemos crear esto de aquí pero todavía no vamos a ir avanzando y mejorando vale hemos mejorado también la recarga de la pistola y la recarga del el cómo se llama de la escopeta así que vamos vamos final es como japonés vamos a grabar aquí obviamente para que ya no iniciamos en el capítulo 3 en en sí si no vamos iniciando en otro venga por cualquier cosa venga ok no creo que haya bichos aquí de hecho deberíamos salir por acá no creo que me vayan a esperar aquí estos pendejos no igual me eche al de la sierra la vez pasada en el vídeo normal en streaming no me lo eche pero en este sí me lo maté con una bomba de pura pendejada venga el lobo el lobito el lobito tú también ay si está vivo el lobito que ayuda con el gigante venga suéltalo lo cambiaron de lugar qué guapo pues venga ese lobo te ayuda más adelante ay pendejo y eso pasa cuando bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol ponen a seguir perritos hola jesse ah mira no me he curado venga pues nos curamos combinar a ver a que este te incrementa la salud luego no sabía pucha madre yo gastándolo como pendejo bueno ya ni pendejo esa no me la sabía venga abrimos la puerta oh lo he aprendido algo nuevo vale aquí hay algo que es esto a ver voy a ver esa porque se me quedó algo ahí atrás parece que es aquí en el cajón o es arriba me marca algo pero no sé si es hasta arriba o es que ya lo agarré jesse y emar dice hola ese buenas nochecita black buenas noches como te va voy a checar si es arriba porque es una pieza del mapa no debe ser en un piso más arriba para mí que es en un piso más arriba dice la conoces a quien hay a jesse sí jesse es conocida del canal ese es hasta arriba voy a dejarlo por ahorita lo vengo a buscar más tarde chicos si escuchan el sonido como un muñequito me avisan vale porque hay que destruirlos eso me da son misiones que me dan para que yo pueda obtener este más cositas dice jugar detención es de móvil y play 4 el rey de nubu dice un gusto señorita gc emar venga ahora si vamos vale a partir de aquí vamos a se van a poner las cosas complicadas vale blackjack gang juego mira ok vale entonces sigue el de fadet a balas una rata dice escucho una rata alguien ve la rata o de simple sonido porque simple sonido el rey de nubu dice oh yo ya me tengo que ir recuerda no desvelarte si es que mañana trabajas y pregunta mañana a stream uy mierda ya me vio el puto este mañana es stream temprano pero a las 8 tengo voy a de trabajo vale vamos a la aldea o voy dice no se dijo black que sigue el mío cristobal gamert no se quien lo haya cambiado primero black que de ella te tinka jugar el segundo episodio el viernes o sábado no se otro día o viernes supongo el rey de nubu dice oh uca nos vemos que duerman bien gente vale por aquí no se puede no voy a dispararle al cuervo sabiendo que hay un chingo de gente por aquí mierda una vaca muerta ay pendejo el rey de nubu dice black te dije buenas noches buenas noches raiden el rey de nubu dice así me gusta profe cristobal gamert dice xd está loco fuma demasiada hierba vale aquí hay uno este está cerrado tiene que entrarse por el otro lado coño yo pensando que era otra cosa no se puede por ahí por acá tampoco que coño ay pendejo no me esperaba los lobos ahorita ay pendejo y sin escopeta me van a reventar no ah ya vale no ah ya vale mierda norman canon bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol norman canon dice buenas noches o voy dice buenas noches hola canon tu madre putos lobos asquerosos norman canon no pensé que fueran a salir tan temprano esos lobos no habían salido no no habían salido salen más adelante en el juego original pero hola fadid y salen de noche normalmente salen de noche ay dios vale destruyeron vale se puede por aquí se debe pasar dice vas en el capítulo 2 no voy en el capítulo 3 vale rompieron la estatua dice por acá no mames black ex ay pendeja serás pendeja vale puto me imagino que hay dos rutas una por abajo y una por arriba me imagino eso o hay cosas escondidas acá que no me quieren mostrar ah vale no este es para ir hacia allá vale nosotros tengo que llegar aquí dice Norman envía mensaje en whatsapp privado venga venga no está estoy bajo por aquí que pedo ah no este es para ir para allá entonces el lado correcto es por el otro lado son todos los asquerosos nos dieron bastante vida me quedé nada más con la pura cura nada con curarse uy mierda lo que no entiendo es por qué no puedo activar de manera natural la lámpara espérate mira hay una rata ¿se podrán matar las ratitas? sí se debe poder matar ¿dónde está? vale voy a dispararle la primera ¿dónde escogió Juan? ah es que me huyen Norman Cannon dice te deben dar algo eso supongo ah no no da nada ay dios mío abuela a dormir a tu casa vale uy abuelo a dormir a tu casa gracias gracias ah grandioso pero no que estaba cerrada ah bueno por aquí es para salir me imagino pues nada vámonos vale la llave de sátil ahora lo que no sé si puedo ir hasta acá ir a buscar esto no sé no sé no sé si puedo ir hasta allá porque en teoría si puedo ir ir a buscar estas cosas voy a ir a ver qué pasa a ver si se puede si no me van a bloquear el camino de una u otra manera porque allá hay cositas entre más cosas tenga más recursos tengo más cosas para mejorar en general y eso me viene bien porque viene la parte de la noche y es muy pesada esa parte es de las partes más difíciles luego dice puedes mejorar las armas si 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 las puedo mejorar de hecho las tengo mejoradas ya por lo menos la recarga tanto la escopeta como la pistola ya están bastante altas están bastante altas y porque es que viene viene la noche y me van a reventar ya me retiro black a dormir descanses estoy casi 100% seguro que me van a reventar esa parte es muy pesada y los lobos son muy castrosos sinceramente donde esta ah vale ah pero antes de eso como la tiro ah vale cae a un lado hijo de tu puta ah vale no es esta la llave llave decorada con la insignia de los iluminados que no sirve vale es otro tipo de llave parecer pensé que si era una llave bueno de todos modos vine por el pendiente ese que faltaba es no es no es no es el no es llegue bueno no es el parece que es otro pasillo pero no sé cómo acceder a ese pasillo es por acá no sé cómo acceder a ese pasillo qué raro es un pasillo que no he visto ahora te voy a ver a ver ah, vale, acá está, mira ven, por eso hay que revisar por eso el mapa es la polla conocer el mapa de las cosas, eso ayuda bastante mira, una jarra mira uy, mira palas y chuchillería y media ah, vale, no se podía entrar por este lado vale, ahora para donde más vamos vale, están esas joyerías voy por allá vamos para allá para, 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 para joyería, vamos a recoger porque si no nos van a reventar y nos va a doler ah, bloquearon el camino vale, madre ya no se puede acceder por allá al menos de momento se puede, se va a poder ir pero me imagino cuando vayamos al lago vale, ya pues nada regresamos vámonos vámonos créeme no vas a pensar lo mismo oye, tengo un contrato pero de iluminados 4.3 si, vos, pueblo, radio hay peticiones vale destruir los medallones dice se busca pesticida órdenes de la misión carabatos de muñecos si influyen destruye los muñecos no hay perdón para los atentos radio comunicación no o voy dice norman vámonos ya por lo menos tenemos balas y tengo 6 de escopeta creo que puedo hacer más ¿no? vale creo que puedo hacer más ahorita vale puedo hacer más balas puedo hacer de todo ¿vale? su fusil no tengo porque no he comprado su fusil realmente no lo no lo voy a comprar todavía porque no lo necesito o sea si lo necesito pero no ahorita necesito potenciar primero las armas más comunes ¿esto se rompe? no creo ¿no? no este bala lo pendejo nada más bueno no pasa nada bajamos el RNA listo simple venga uy la serpiente uy me salvé de la mordida ahí viene ¿qué? no me agaché y me salvé de puro milagro no me lo esperaba ahí esa te quita vida la vieja no te quita mucho pero te quita vida mierda vale hierba verde sattler otra vez puto norman yo pensando que es el puto juego y son ustedes hijos de puta ¿qué cabrones son? norman lo puede esperar de el gigante la cara del gigante dice duerme bien y florece hijo mío mientras tu cuerpo crece tus madres se dan nuevas ropas diminutas con siete quintales de trigo y medio toro al día ya casi no cabes en tu redil florece hijo mío por tus hermanos y hermanas que no pudieron hacer tronco de hermano ya lo van a ver aquí hay un tesoro debe estar arriba aquí hay un tesoro debe estar arriba genial si se consume mercader prudencia no te enerva quedarte sin munición bueno pues tengo algo para ti la pistola de dardo es de otro mundo sus proyectiles pueden ser recogidos o utilizados son un límite alguno además no olvides comprar el diagrama de proyectiles para convertir tu cuchillo en dardo y jamás volverás a quedarte sin munición y eso no es todo si se puedes añadir minas adhesivas a los proyectiles explosivos en proximidad para convertir el arma en un lanzamina muy poderoso disparale a un enemigo y verás como explota al instante o apunta a la superficie y coloca la mina perderás el proyectil pero vale la pena si un amigo mío está muy enfermo y me gustaría deleitarlo con algunas sabrosas víboras antes de que sea demasiada ¿hay algún encantador de serpientes? petición vende 3 víboras arias sin especificar recompensa espinela por 4 o sea que hay que conseguir las víboras y ya tenemos una dice letras verdes venga a ver señor vender esto lo vendo vale esto brujo a ver a ver espérame quiero ver si no puedo mejorar esto combinar vaya que si se puede combinar 1 2 vale por 2 lo ideal sería poner la amarilla pero bueno no tenemos la amarilla así que venga caminar falgante de perlas 2 caminar brújula pues nada bienvenido vender cristobal gamer dice el reto de pasarse el juego en extremo sin el mercader es casi imposible supongo no xd no si se debe poder chris si tienes las armas normales debería poder si ya cuando las tengas mejoradas no la víbora no no las armas tampoco las vendería la llave del cazador esa no se que pedo no 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 estas no de las vendas coño no que hace por cambiar te lo compro a buen precio ah vale diamante amarillo vale me duele la espalda vale mejorar los años no nos han vale potencia y cadencia vale potencia cadencia venga ya tengo recarga potencia vale descuento los descuentos serán válidos solo en los capítulos en los que aparezca dímelo mañana mira oferta especial puta madre de haber sabido me temo que no hay trato dímelo mañana necesito ocho mil puta madre no quiero vender nada tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba dio la mañana que tenía oferta lo que ves es lo que tengo menos ya ni modo puedo servirte en algo más ah pero puedo hacer esto ¿no? espera puedo recargar el capítulo ¿no? según yo pero sería hacer trampa no lo voy a cargar que se jodan las de dardo y me jodo yo también si me muero pues ya lo hago venga vámonos uy la iglesia pero creo que para entrar a esta Norman Cannon dice ajá y deben haber bichos no había visto que había uno aquí hasta que oí se rompió a la mierda joder vamos a ir nosotros vamos a ir por acá vamos ¿dónde está? quién sabe oigo gente pero no los veo era el único era el único creo nada no se puede entrar necesitamos llave vamos a buscar no la tengo con Miguel ¿y aquí Lucho? negativo aún nada pero han cerrado este sitio como si fuera un fuerte solo se me ocurre una razón para oh está aquí eso seguro veré cómo entrar Condor 1 corto Norman Cannon dice hostia está flipante ok se puede entrar aquí ah vale el mapa vale una almaña extranjera una limana extranjera vino a la hora de la iglesia y el señor está entonces cierren acá alicanto la llave estará en la cueva al otro lado del lago del monstruo se encarga de putrirse no sé qué cosa Norman Cannon encerrarla en la iglesia hasta que sea la hora como alucinante creo por favor no más sorpresas Jesse Yemar dice vale necesito una llave ah vale una petición dice esos traicioneros gemelos no deberían estar descansando en paz después de unirse al circuito le pido a alguien a quien sea que destruya los emblemas en sus tumbas petición destruya los emblemas de las tumbas de las pinelas vale noche elegante están del otro lado Norman Cannon dice Black te ha sentido asustado ah cuando como como y donde y por qué te has referido aquí en el juego no es que cuando llevo armas es diferente cuando llevo armas normal siento que tengo como para defenderme pues jugando no siento que tengo como para defenderme me explico entonces cuando tengo para defenderme no hay problema porque precisamente tengo con que defenderme tengo donde disparar la adrenalina entonces y los otros juegos no porque obviamente no tengo donde disparar la adrenalina y es un dolor de culo me molesta pues voy a parar aquí tantito porque voy al baño me estoy miando vengo tantito chicos los que están obviamente en youtube no lo van a notar vale vengo bien ya volví chicos a ver dice que tengo que destruir unos emblemas uy carajo a ver debe ser este vale y el otro allá está el cabrón míralo no 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 me la vas a jugar dos veces menos mal no llevan pistolas no todavía no en este en este recién no no alcanzan a llevar todavía mira hay una casita aquí que no había visto lo cual me viene bien de puta madre mira balas que no tenía y recursos que no tenía vale a ver me decía bueno voy a destruirlos todos de una vez no pasa nada ah vale es el que tiene la uve coño mira muy bien ya lo logré son gemelos no sé que tienen que estar juntos vale pueden hablar gastando balas como siempre a los pendejos ¿por qué no me extraña de ti? me supongo que no se puede entrar vale no se podía entrar por allá estaba cerrado ah huevo estaba cerrado vale vale a partir de aquí empieza el lago y esto es bastante complicado ¿no vale? uy mierda por lo que falta Norman Cannon dice está grande el mapa no hermano y esto no es nada esto solamente es la aldea falta el castillo y falta el falta el castillo y falta la vale ahora sí ya los mato los mato más rápido lo cual viene bien a volar puercos Norman Cannon como ya le subió el bono de daño me dan ganas de comprarlo porque me gusta disparar ah sí eso pégale al suelo pendejo bueno hoy pierda ni te pares que ya me llevo un susto con eso la vez pasada vale mierda la serpente ay mierda eso no se vale puto loqueroso dónde está la serpiente necesitaba cuántas tres no según lo que me pidieron creo que eran tres peticiones ladrón de tumba hace ya necesita tres pero no sé si es que las necesitas vivas o muertas no recuerdo ahora hay que ver ah tengo que vender tres vale perfecto ya vale entendido muy mierda ay pendeja no seas puto pollo que puercas por la espalda odio cuando hacen eso mierda odio cuando hacen eso que te caen por detrás o maldito asqueroso uy casi me quema ¿dónde está el puerco este? ah ya te vi uy pendejo por acá dejo una cajita ¿no? si pero nada hermano venga me sirve no puedo bajar ahí aquí había una caja vi una pero no la vi donde estaba digo una caja una de esas colgantes pero no sé cómo obtenerla dónde va a caer esta ah vale cae más abajo pues nada se ha callado imagino que tengo que llegar hasta abajo supongo o la tenía que agarrar aquí no sé la tenía que agarrar ahí ya valió madre ah hijo de puta disfruta de mis balas pendejo ven y esto te va a doler más toma al suelo y ahí te quedas coño cómo sale cómo sale en día madre ¿cómo se llegará ahí abajo? ah vale es que es un camino pero tesoro cerrado pero no sé cómo se llegará habrá algún Norman Cannon donde bajar creo no no te puedes lanzar no ha de ser con algún barquito por lo que veo debe ser con algún barco porque hay que subir por ahí o se baja por allá ahorita lo vamos a ver más adelante si no pues ya reinicio y lo lo hacen coño que no agarré el tesoro ah vale es un cajón cerrado venga ah que necesito balas no he hecho balas ahora necesito una amarilla uy necesito voy a dejar cosas una puerta cerrada no me agrada la idea con todo el derecho se pueden ir a conchar a su madre yo no voy a pasar por ahí hasta que no grabe digan lo que digan más vale hombre prevenido que hombre que hombre morido regresa por eso te ponen a los monos atrás para bloquearte para que no vuelvas a regresar pero conmigo se la pelan y si voy a regresar ah que es esto lago ah vale igual de regresar es bueno ves cositas ahí encuentras en el camino a unos no ah espérame almacén que almacén que almacenamos chicos esto no descartar muletos no pues no guardar almacenar ah pero son son lo único que puedo almacenar son armas vale almacenar vale eso lo puedo almacenar no pensé que lo había descartado uff puta me cagué o si lo descarté no me fijé bueno ya ni voy a hacer balas de escopeta ah no no pegar cartuchos de escopeta hay que tener más espacio ah me voy a comer el huevito ese que está ahí mira vamos ni sé si grabé vieron si si grabé ¿no? chicos ¿quiénes siguen en el chat? ¿por qué están tan callados? ¿comió el gato la lengua o qué? Norman Cannon dice yo te estoy viendo gracias Norman siempre me acompañas pinche Norman por eso eres un crack concéntrate Black no tú 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 háblame yo no me concentro pon la puerta se cayó no Cristóbal Gamert dice yo también estoy ah vale Chris Chris ya debe estar el video subido revísalo si ya tiene el 100% vale aquí hacia otro lado Jesse por qué mierda hola Cristóbal no creo que ya vaya a salir ya va a salir gigante ¿no? buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto claro que si hay alguien dice podría alguien destruir esos medallones azules el área está contaminada con su presencia no puedo soportarlo todos los medallones azules área cantera piscifactoría acá está mira medallón azul mierda está todo eso ay mierda coño no lo había visto ay perro asqueroso aquí está el gordo esperando ese lo que escuchan es el gigante coño no había visto los perros un poquito más y me la trago completa a veces digo que tengo mucha suerte la verdad vale otra llave espérame aquí había un tesoro debe estar colgando ¿dónde está? aquí vale medallón azul ¿dónde está el medallón azul? ahí al vi coño tengo uno galería de tiro ah vale la galería de tiro no he recordado esa parte ese está guapo para relajarse y ganas cositas ahí el buhonero venga vale vale si ven que me están dando munición no es porque ¿cómo te explico? no es porque sea realmente como es que ¿cómo lo digo? no sé cómo explicárselo no es porque realmente sea bueno al contrario el DC de Neville cuando más armas te dan es porque se acerca algo más peligroso por lo general vale en teoría esta es zona segura vale y ese hexágono y si en vez de dejar que tus armas se cubran de polvo ¿por qué no las vendes? y te gastas el presupuesto en mejorarlas que sí usas cuando vendas un arma mejorada obtendrás de vuelta casi todo lo que gastaste en ella sin trampas amigo queremos que ganes no lo voy a vender hol hay armas como para un ejército hola el lanza misiles para matar pero no los misiles no los necesitamos todavía ese lo vamos a comprar pero para el tipo este de sattlet esta es la galería de tiro vamos a ver por acá perdón de tumbas espiniela intercambiar la punición esta no la tengo de comprar no sé qué servirá comprar mejorar no voy todavía a mejorar la escopeta necesito la potencia capacidad no cadencia aumenta la cadencia sí sí esto sí venga oh se me olvida lo de la oferta especial qué bestia soy bueno mi inventario está en perfecto ah pero puedo vender esto te lo aseguro vuelve a ver voy a revisar examinando vale este no tiene nada no se le puede incrustar nada vale entonces no hay pedo vamos a vender y con eso me alcanza creo coño no me alcanza me lleva es que no quiero vender es que esta llave no sé qué pedo voy a verlo la llave de qué ah vale lo puedo vender vale la puedo vender ya está a ver comprar ah pero no tengo espacio venga y dónde está el almacenar tío ah cierto también me hace falta el maletín ya puta madre tengo que comprarme el maletín ya ah mira espérame espérame ya sé cómo voy a hacer espacio a crear venga ahí tengo dos espacios ya está puedo hacer escopete aquí no no puedo tengo que hacer un fusil uy complicado el asunto las víboras se voy a grabar por cualquier cosa no voy a no voy a regarla que ya me conozco que luego termino regándola según puedo venderla a serpientes tengo dos a ver si me las cuenta sabía que eras de los que cumplen ah si me las cuentó mira me la contó lo de la víbora perfecto vale comprar entonces pistola de dardo dejo dejo el inventario antes de poder comprar a ver este es lo que a todo el mundo le gustaba de Resident Evil comprar elementos necesitarás pasta para comprar esa arma pero también agallas vale ya está puedo servirte algo más hay que mejorar el arma de dardo si quieres usarla pero no voy a poder hacerlo ahorita repara tus cuchillos de vez en cuando solarín vuelve cuando quieras vale ahora si que más tengo para vender puedo crear otra cosa crear que tipo de balas usa esta cosa arma que dispara a dar los metálicos los reptiles pueden llevar minas incorporadas y como creo esta madre camina y como le creo balas no sé voy a almacenarla nada más porque me está me está ocupando espacio vamos a cenar venga ya después la mejor si me sirve si no pues no eh si tengo que regresar regresaré voy a guardar si hay más espacios tengo que comprar el maletín es aquí mira lo que pasa es que no los he comprado se me ha olvidado aquí está mira mejora el maletín para que se haga más grande pero la primera vez cuesta mucho trabajo porque tienes que mejorar las armas venga bienvenido por aster creo que es tu primera vez en la galería de ti no es así solo hay una regla dispara los objetivos cuando aparezcan facilísimo ¿no te parece? Norman Cannon dice Black viste que salió el Onkai con fecha de lanzamiento si 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 salió el precursor no se dos tres fichas de plata de Arnobo este si ya se puede preregistrar ya me preregistré por ahí lo hice no se como lo hice rapidito dice destruye a los piratas y ven por el récord dice las armas y las municiones no tienen límite invita a la casa sigue fichas con tu puntuación y gana magnífico premio premio cambia tus fichas por amuletos en la máquina de fichas contiene tesoros que no encontrarás en ningún otro sitio consejo y truco puedes destruir varios objetivos a la vez disparando a la a la a dinamita si está cerca de ellos para que vuelen por los aires ten cuidado disparar a un marinero hará que pierdas puntos consejo y truco algunos objetivos no pueden ser destruidos con un solo disparo disparales tantas veces como sea necesario hasta destruir se cumplen ciertas condiciones pero serán objetivos extra sin embargo dichas condiciones cambiarán según la partida pues nada vamos para allá que la galería de tiro no es tan dura la verdad al menos 3.000 dice al menos 7.000 más 100% obtenido record condición extra selecciona el juego 3 2 1 adelante un tiro magnífico recarga no le pegué al fuego amigo forastero me temo que tendré que penalizarte ah no le pegué al gordo tirador novato a 5.000 vale porque le pegué al otro continuar 5.000 vale tienen que ser al menos 7.000 ven 1 2 3 4 vale no puerco asqueroso te metiste ahí en ah no había visto ese a madre se me fue uno normal canon dice mataste un marinero si me di cuenta pero que hago no puedo hacer se murió ni modo uy no lo alcancé a pegar ah yo diría que te hemos subestimado 3 2 1 2 3 4 vale 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 eso es mierda dice gtv uy 6.000 tengo que pegarle a todo bueno ah es que si le pegas vale ya si le pegas en la cabeza de la calavera le haces más daño botequien para saberlo no le pegué al marinero ya valió madre le pegué al marinero ah mira ya hice más 3 2 1 adelante brillante así se hace fantástico recarga normal normal canon dice y si le lanzas una granada no se puede está hecho para nada más con esa arma ay dios le pegué al que no era el poño mira 500 casi llegaba 100 obtenido 100% obtenido ah vale la condición extra es matar a todos con 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 6 7 8 10 10 10 verga me faltó ya lo tenía se me fueron 2 se me fueron 2 ya estaba ya estaba 1 adelante un tiro magnífico eso es eres un artista amigo recarga así se hace no llego por ese otro no llego mira me falta nada más ese de ahí dale dale no le pegué no le pegué al que no era bueno ve no recargué que pendejo que pendejo norman cannon dice esos seguidos son los difíciles me falta uno se chingo al contrario ya valio si ahí te lo vamos a hacer a ver vale 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 eso es puta no le di en la cabeza uy casi le pegó al marinero 27 2 de 6 dice vamos a ver si lo logramos en esta 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 le pegué a ese buen 10 creo que ya sé dónde está la clave tengo que cuando salgan los últimos los que vienen de acá hacia acá tengo que recargar 1 1 adelante eso es fantástico recarga que 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 ay dios mío lo que no sé bueno tengo que hacer 7.000 es lo que me pide vale 2 3 4 5 a ley donde no era 7 8 1 2 3 4 5 wey no le pegué ay dios normal canon dice ya casi toplan ficha de oro más 1 ficha de plata pues nada chicos aquí dejamos el capítulo espero les haya gustado y pues nada vamos a darle un poquito más aquí y luego grabamos el siguiente capítulo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí espero les haya gustado el capítulo y nos vemos en el próximo venga